Música Fue en un cabaret donde te encontré, Maylauda Pendiendo tu amor al mejor postor, Soñando Y con sentimiento noble, Yo le brindé como un hombre, Mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo, Pagaste mi noble gesto, Con calumnias y traición Vuelve al cabaret, No me importa ya, Tu suerte Ya no quiero más, Volverte a encontrar, Ni verte Vuelve allí cabaretera, Vuelve a ser lo que antes eras, En aquel pobre rincón Allí quemaron tus alas, Mariposa equivocada, Las luces de Nueva Gio Música Y con el mejor postor, Soñando Y con sentimiento noble, Yo le brindé como un hombre, Mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo, Pagaste mi noble gesto, Con calumnias y traición Vuelve al cabaret, Vuelve allí cabaretera, Vuelve a ser lo que antes eras, En aquel pobre rincón Allí quemaron tus alas, Mariposa equivocada, Las luces de Nueva Gio Adiós, Cabaretera, Adiós, Adiós Música